Música Y verás como nace la niña entre melodías y carácter de amor Música Ven al baile, mujer con tu carbo, ven al baile con toda ilusión Y verás como nace la niña entre melodías y frases de amor Música En Francia y en Alemania, en la China y en Japón Música En Francia y en Alemania, en la China y en Japón Música Y verás como nace la niña entre melodías y carácter de amor Música Y verás como nace la niña entre melodías y carácter de amor Música 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 Ven al baile, mujer con tu carbo, ven al baile con toda ilusión Y verás como nace la niña entre melodías y carácter de amor Música Música